Habrán camino, habrán espacio Habrán camino, habrán espacio Para que pasen el sureñito Para que pasen los abanquinos Linda Cholita, abanquinita Linda Cholita, apurimeña Yo te he querido con el corazón Yo te he amado con el corazón Cuando estabas en mis bracitos Cuando estabas aquellos días Perfumen al día, turichicuraiki Cuando estabas en mis bracitos Cuando estabas aquellos días Perfumen al día, turichicuraiki Perfumen al día, turichicuraiki Música 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 Música